Michoacán, destino ideal en Semana Santa. Descubre la magia y el color de nuestros pueblos mágicos. La majestuosidad de iglesias y catedrales. Tesoros arquitectónicos de hoteles y restaurantes. El paraíso natural de playas, bosques y lagos. El ambiente familiar en los balnearios. Pero sobre todo, descubre la sonrisa y amabilidad de nuestra gente. Michoacán, el alma de México. Gobierno de Michoacán. ¡Gracias!